Vamos primero, Griselda, buen día. Buenos días, muchas gracias por estar acá, acompañándonos en esta tarea de hoy que es tan importante para todos. Bueno, Griselda, una jornada obviamente importante, ¿cómo se está desarrollando hasta ahora? Si bien, bueno, llevamos un poquito más de una hora, ¿no? ¿Abrían una turra? Sí, bueno, la actividad es normal, lo único que no nos acompaña es el tiempo, porque la verdad que no teníamos previsto esto del viento para hoy y las escuelas abiertas, así que bueno, estamos un poquito mal con esto, pero la gente se ha presentado normalmente, cumpliendo con todos los protocolos sanitarios, y eso es re importante también, o sea, agradecerle a la gente que en esto nos facilita una tarea, porque venir con el barbijo como corresponde, respetar el distanciamiento social, que es lo básico en estos momentos, es fundamental. Bueno, sí, algunas cosas que trascendieron también en la semana y que es importante que la gente sepa, por ahí si alguien trae su propia lapicera, no cerrar el sobre con saliva, y no sé qué otro consejo también puede dar. Sí, esos son consejos muy importantes los que estás diciendo, y valiosos para poder decirlos ahora acá, para que si la gente que está escuchando lo tenga en cuenta, traerse la lapicera es fundamental, porque estamos como cuidando también a todos los que son presidentes de mesa para el contacto, ¿sí? Otra de las cosas que nombraste recién, en lo del sobre, es muy importante que no lo cierren, que toman la solapa del sobre dentro del sobre, y que no quede pegada con saliva, que no quede pegada con ningún adhesivo, porque también en el momento de después contar los votos es mucho más difícil, y cuando están cerrados con plasticola o con algo bien, bien cerrado, cuesta y se saben romper las cosas que hay adentro, también es por una cuestión que ayuda después al presidente de mesa, o que si se rompe el voto, igual vale el voto, pero ya va a romper, entonces, bueno, te digo la gente eso nada más, la colaboración de que cuando cierren el sobre, lo hagan con la cubierta hacia adentro, y no se ve, no usen adhesivos ni nada. Bueno, y hablábamos recién fuera del aire el tema del facilitador sanitario y algunas figuras, ¿no?, que se han dispuesto para estas elecciones por el contexto de pandemia que estamos viviendo. Sí, sí, bueno, acá el facilitador sanitario no ha llegado a la escuela, al menos no lo tengo acá. Después el acompañante cívico electoral, el San Suco, que también figura dentro de todo el material que nosotros tenemos, que son figuras que van a estar presentes en las escuelas. En esta escuela hasta el momento no está, tal vez sea una persona que venga, se da una vuelta, ve cómo está todo y se va, pero hasta el momento no ha llegado. Bueno, ¿y tiene el número más o menos de cuánta gente vota acá, en este establecimiento educativo? Sí, son aproximadamente 260 personas por mes, y son cinco mesos, así que estaríamos alrededor de los 1.700 personas, o sacamos la cuenta, no, 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 1.500 personas por ahí. Bueno, ¿el comportamiento de la gente hasta ahora, lo ha visto correcto? Sí, correcto, la gente usa el barbijo, hemos señalizado la escuela con la anterioridad del viernes, nosotros tuvimos la precaución de comprar unas cintitas azules, como para que la gente respete el lugar, la posición detrás de cada mesa, y bueno, la gente excelente, excelente cómo va cumpliendo todo, y bueno, porque esto es una cuestión que nos cuidamos entre todos, como decimos siempre, que si no respetamos el distanciamiento, no usamos el barbijo correctamente, perjudica a todos. Bueno, muchas gracias, Griselda.